En una maratónica jornada que se viene realizando por Estados Unidos, el sector sindical de Colombia está trabajando para que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países no se apruebe, porque considera que este tratado lo único que generará será pobreza y desempleo por los negativos resultados que tendrá el sector empresarial en Colombia. Los sindicalistas manifiestan que de firmarse el Tratado de Libre Comercio, los salarios mínimos en el país disminuirán, los empleados estarán sujetos a la contratación por cooperativas que es precaria y la industria extranjera se tomará Colombia, pero no utilizando la mano nacional. No, el TLC es un acuerdo de anexión del gobierno colombiano con los Estados Unidos. El sindicalismo colombiano estaría a favor de la integración, estamos buscando integración, pero este es un Tratado de Libre Comercio que perjudica a los trabajadores colombianos, que perjudica a la industria nacional, razón por la que nosotros estamos luchando contra el Tratado de Libre Comercio, hemos hecho actividades importantes en los Estados Unidos. El día lunes vamos a reunirnos con el secretario Carlos Gutiérrez para explicar la posición nuestra sobre el particular. Si el TLC tuviera algo bueno, sin duda alguna estaríamos respaldándolo, pero este no es un Tratado de Libre Comercio, este es un acuerdo de anexión igual al de Centroamérica, que afecta a la industria nacional, razón por la que estamos aquí y los trabajadores en Estados Unidos igualmente en contra. Para los sindicatos de trabajadores del país, la comunidad no puede acceder a un Tratado de Libre Comercio que acabará con el sector empresarial del país, generando más pobreza y por consiguiente más violencia. Los sindicatos confían en que el Congreso de Estados Unidos se mantenga en la negativa de apoyar este Tratado de Libre Comercio. El sector sindical del país nuevamente a través de un informe expresó su preocupación por la constante violación de los derechos sindicales, especialmente por el aumento de asesinatos de líderes en Colombia. El informe anuncia que en lo corrido de este año 21 sindicalistas han sido asesinados, recordando además que en el año 2006, 78 de estos dirigentes también murieron por el conflicto armado, 8 más que en 2005. Para este sector es injusto que el actual gobierno nacional destine millones de dólares en una campaña de paz en el extranjero para tapar la violencia del país, cuando la realidad es otra. Solamente el asesinato de sindicalistas, la muerte de sindicatos enteros. Cientos de organizaciones sindicales han desaparecido también a lo largo de los últimos 30 años en la República de Colombia. Esto es motivo de preocupación también del movimiento sindical, porque una democracia sin sindicatos y sin sindicalistas es una caricatura de democracia. Hoy por hoy, en los países industrialmente desarrollados, el movimiento sindical es el interlocutor más válido que se tiene en cada uno de estos países. Hay lugares en donde, como por ejemplo Bélgica, las tasas de sindicalización superan el 70, el 75%. Y bueno, otros países en donde realmente se respeta la libertad sindical. Desafortunadamente, nuestro país en Colombia, y es una tendencia en la mayoría de países latinoamericanos, es una agresión permanente al movimiento sindical. Parece ser que para los gobiernos, para los empresarios, los enemigos no son la pobreza, la salud, el analfabetismo, la falta de vivienda, sino parece que fuera el movimiento sindical. Es un absurdo, pero de todas maneras es una constatación. Antioquia es el departamento en donde más se violan los derechos sindicales. De 2.515 sindicalistas asesinados en 21 años, más de mil pertenecen a Antioquia, lo que preocupa a este sector porque en tema de seguridad, para estas personas, no mejora. Donde más ha recebido la violencia contra el sindicalismo, de los 2.515 asesinados que nosotros hemos contabilizado del 1986 al 2006, cerca de 1.100 fueron en Antioquia. O sea, más del 40% de los asesinatos de sindicalistas han ocurrido en Antioquia. Eso ha afectado gravísimamente al sindicalismo en Antioquia. Y en segundo lugar, el proceso de desindustrialización y de descentralización industrial que ha ocurrido en el departamento. O sea, la pérdida de grandes empresas, de grandes factorías que ha tenido la ciudad, también ha afectado gravísimamente al sindicalismo. Entonces, llegamos a tener nosotros en Antioquia algo así como cerca de 200.000 afiliados a principios de la década de los 80 y hoy tenemos 100, 120.000 afiliados en Antioquia. Ese es el impacto que ha tenido la violencia y la desindustrialización en el sindicalismo en Antioquia. En el informe se dice que es alarmante el número de personas que han perdido la vida como resultado de sus actividades sindicales, que pasa de 115 en 2005 a 144 en 2006. Víctimas que pertenecen a 138 países, siendo Colombia el que más muertes de sindicalistas aporta.